Vamos a quedarnos porque es un buen mapa Si hubiese sido yo creo que cualquier otro me iba Vale, hoy me interesa mucho Grabar y grabar, y además tengo Es que tengo el tiempo justo y ¿sabes por qué? Porque yo cuando grababa de normal era por las mañanas Vale, ¿qué pasa? Que es que no juega la gente Tío, o sea, me he pegado, joder Me he pegado una hora para jugar Una partida o dos partidas del evento, tío ¿Tú te crees? ¿Por qué coño he reforzado esto? Ah, para quedarme aquí Voy a reforzar y me quedo en esta zona Yo ya lo dije, gente, yo tengo una mentalidad muy, muy fuerte Pero muy fuerte, ¿puedo tener mis bajones? Obviamente sí, pero... Pocas veces van a ser tan grandes Como en este caso fue hace unas cuantas semanas No recuerdo ya, y en ese era el momento para que la gente me pudiera atacar Ahora mismo, amigo Tengo la espada en alto, o sea, no me va a dar ¿Qué vamos a hacer, sabes? ¿Eso es un drone? Vamos a irnos para allá Vale, así impedemos que vengan por aquí Pueden venir russeando Así que mucho credito Vale, eso significa que también han abierto las puertas Eso es buena señal Derecha, izquierda ¡Hostia! ¡Uh! Vamos a entrar al revés Vale, por aquí ¡Ay, va! ¿Qué era esto? Una fanpita, bro Vale, igualmente lo hemos hecho bastante bien, gente Hemos jugado un poco Bueno, un poco Hemos jugado muy agresivos, la verdad Saben que hay una persona en la zona de talleres Sé donde hay al menos dos de ellos Que una era en la puerta principal ¡Ay, va! Lo acabo de dejar Vamos a ir Yo voy a decir es en square En cuadrado Pero no sé si esa info se dice como tal En el hecho Sabemos que había uno en la zona de custom Que era esta zona de aquí Otra que estaba en la zona de puerta principal He dicho, vale Como me carga de principal Me tiro directamente por el otro Lo malo Que no se ve que la Zofía se había ido ya ¿Sabes? Pero bueno Igualmente le hemos hecho bastante bien ahí Bueno, muchas gracias a Pito Para eso hacía invitarnos Grande Y así es Jugando agresivo desde 1920 Hay que tener este personaje Ella Este arma Esta habilidad Este todo es en plan Pues, por qué lo hacía, ¿sabes? Por todo La persona que se ha comido La trampa de Ella No era el que hemos matado de primeras ¿Vale? Porque esa trampa de Ella La había puesto literalmente Para cuando pushearan a la zona de taller ¿Vale? Al que yo me he cargado Estaba en la zona de ventilación Es decir, que no Había tres personas ahí pusheando ¿Vale? Una Zofía por custom Y la otra dos por zona principal Ah, hemos tenido buena suerte Igualmente Hemos suado del otro Uy, ¿ha suena algo? Creo que sí Tiene el micro muy bajito, creo La verdad Oh, mira Me dice Me da un arroz de C Quizás son para ti Ah, pues muchas gracias La verdad Huelen bien Gracias Son margaritas Nunca he sido yo mucho de flores, gente De hecho A ver, creo que nunca me he entregado unas flores De hecho, es algo bastante raro Que se regalen flores a un hombre por algo ¿Vale? A mujeres sí La verdad ¿Por qué? Bueno, pues no sé La verdad Llame lo que quieras Yo sí que he regalado flores No muchas De hecho, creo que solamente una vez regalé flores Y fue un poco Fue un poco XD, la verdad Fue un poco XD Esto que dices Bueno, también otra cosa es cierto Compré rosas Y pensaba que eran caras Pero cuando fui a comprar Dije Joder, pues no son tan caras ¿Sabes? Y a ver, os digo En ese momento estaba trabajando En un trabajo normal y corriente Que no ganaba mucho Y dije en plan Coño, que el dinero no era ¿Sabes? Algo tal Que no me asorraba Vaya Pero no, no No me parecieron caras Vaya Pero claro, también es cierto Que si vas con esa impresión Con esa Sobreimpresión De De que te han dicho toda tu vida Que las rosas son caras Rosas son caras Coño, te esperas que valgan Un euro cada rosa O dos euros cada rosa Pues es así Que igual costaron eso, eh Pero no lo sé Me ha quedado por aquí por si acaso Vale, igualmente Ego, coño, me he asustado No me gusta quedarme aquí, gente Porque aquí es muy de rata Esto es más bien para un smoke Un mute Vale, y no para este personaje Acaban de abrir la caja, ¿verdad? Sí ¿Sabes? Aquí este armamento Queda un poco Se aprovecha un poquito, eh Qué buena Esa es una G36 Puede ser una A O una IANA ¿Es una cabeza? Sí, era una cabeza Ciudad, tú Parkour Qué buena Good job Esta no la he abierto mal, ¿no? ¿Está en mi trampa? No Hay una persona Me he tocado las piecitas Esa te he escuchado, amigo ¿Hay una persona más dentro? Está afuera Let's go Hit fire Uy, ahí diría que le he pegado en toda la boca, eh Uf Gua, gente Me ha recordado mucho al caramelo de hace unos cuantos años, eh Cuando estaba el tema del dropshot Y abusaba de él como un campeón, eh Yo digo, o sea Yo cuando quitaron el tema del dropshot A mí me daba igual, la verdad En plan, yo lo usaba mucho Pero era como en plan Bueno, pues si me lo quita Pues vale, porque hay una cosa en la vida, vale Y es que si hacen algo Es decir, si quitan algo Y se lo quitan a todos Me da igual Vale, me da exactamente igual Pero ahora, si hacen Si quitan algo Y solo te quitan a ti Eso me cabrea Pero como en este caso Quitan el dropshot para todo el mundo Pues me la bufa, la verdad Y así fue Quitan el dropshot para todo el mundo Yo lo hacía, vale Era como muy costumbre ¿Lo veo guarrito a día de hoy? Pues no lo sé, la verdad ¿Qué me elije? Un lío Bueno, venga, un lío Un escopeta ¿Lo veo guarro a día de hoy El tema del dropshot? Sí Lo veo guarro Personalmente sí Lo veo bastante guarro Sí Bastante Y además Acabo de leer un comentario Dice el dropshot estaba chetado El dropshot antiguamente Estaba muy roto Porque no es como ahora Que tú mientras te agachas No puedes apuntar No, no Es que antiguamente Tú cuando hacías el dropshot Es decir, eso de tirar Trabajo mientras disparabas Tú podías seguir apuntando O sea, eso era Te explotaba la cabeza Pues tú imagínate Una persona que sea buena disparando No era mi caso en aquel momento Una persona que sea buena disparando Que te pique de una altura Y luego te sale Que te haga dropshot Pues te cruje la cervical Vamos La cual, eh Era loquito Aparte, no tengo puesto El Elite en Leon Porque Estuve investigándolo Estuve Poniéndole la skin esta De Halloween ¿Vale? Por eso no está puesta He visto por aquí No tiene skin Leon Sí que tiene Pero de hecho es la de Resident Evil De Leon Leon Scott Kennedy Pero bueno No se la tengo puesta Para eso, ¿vale? Es que es una mierda Porque le cambias una skin Que te ha tocado Que te haya molado Y no puedes hacer nada Porque, ah Tienes un Elite Pues ya no puedes hacer nada No, muertecita No tengo un amigo ¿Cómo se llama? Nadie-san Denunciar Por Tóxicos Gente Esperemos que no se me acaben las balas En la escopeta Porque como tenga que ir con las revólveres Voy a pegarle a mi padre No voy a dar ni una Gente He denunciado Porque no sirve nada ¿Vale? En plan Siento mucho Pero hace tiempo que perdí Estás picándole Sí Que perdí Ese sentimiento de decir Sirve de algo No, la verdad que no Vamos a darle Pero porque me obliga ¿Vale? No sé mucho De dronear La verdad Como Vengo aquí para jugar En un juego de shooter No juego de coche Bueno Vamos ya Vale Debería haber alguien Debería ir alguien A revisar aquello No viene el tato Así que me pido de aquí ¡Está bomba! Cap-can, cap-can No hay cap-can Tato rompito Vale, pues Pero esto suele ser que los hacen, gente What the fuck Están bien duros Están bien durotes Vale, el último Entramos a tope ¿Vale? No me se arratan A ver la cámara Ahora Es muy tóxico ese, gente Pero bueno Uy, va Cómo está la escopeta Gente, nuevo arma oficial Para rushear Es broma Nada, he hecho un poco el meme De chocas, ¿vale? No es nada tal Yo llevo el play En plan, buen juego, bien jugado Y todo guay Sin yodas Mira qué guapo queda Merece la pena, la verdad Esto lo pones así Con el elite así de Leon Y queda de puta madre La verdad No es nada tal Yo iba ajar Gracias.